¡Suscríbete al canal! No que nada Madison, gracias por estar en Zona Backline, gracias por su tiempo, por el interés en el programa y si se presentan cada uno y que tocan en la banda Yo soy Piola, soy vocalista y guitarra rítmica Andrey, batería Ángel, bajo Carlos, guitarra Muy bien, muy bien Cuéntenos, ¿quién es Madison? ¡A su madre! Esa es la más difícil de todas No, pues Madison es una banda de cuatro personitas que, Jorge, la verdad es que estamos como bien, bien, bien emocionados con este proyecto Y que trae un chorro de punch, que trae un chorro de energía Y que Andrey nos siga diciendo ¡Andrey, cuéntanos! ¿Quién es Madison? ¡Venga de ahí! Pues sí, siempre ha sido una constante como que tratar de transmitir energía en la banda, ¿no? Fuera de pensar mucho en la idea del género, de ah bueno vamos a tocar esto o el otro, queremos sonar a tal, así Es más, cuestión de transmitir energía Afortunadamente hasta ahorita se ha demostrado en los eventos Hemos recibido mucha respuesta del público A la gente le gusta, la gente aplaude, la gente correa Sí, básicamente No, fíjate No, fíjate Estaba checando como buen entrevistador que soy, nos tenemos que documentar antes Estaba checando un video de ustedes en vivo Y es lo que justamente mencionas, que se ve la energía que traen en vivo Esa como conexión con el público que creo que siempre están intentando hacer Involucrarlos en su show Y yo también pienso que es algo que enamora, ¿no? Porque la idea de tocar es que enamores a la gente Donde uno se hace fan de las bandas, regularmente es en los conciertos Entonces, a mí me late mucho lo que están haciendo Y pues, ya lo de hacerse los mamones en el escenario Ya va cuando ya tienes toda una parte detrás, ¿no? Ahorita lo que muchas bandas deben de hacer como ustedes Y se los aplaudo es eso La conexión con el público, ¿no? No subirse a rockstarear nada más, ¿no? Qué bonito, güey, este juego de todo hermoso, güey Se acabó la entrevista, es todo Si alguien quiere escribir al club de fans, por favor, se puede elegir Va a recibir una bonita leyenda en su Facebook cada día Con las palabras aclaratando No, este... ¿Cuánto tiempo ya llevan ahorita con el proyecto de Madison? Mencionas que le estoy echando muchas ganas Pero ya cuánto tiempo llevan? Es que es lo chistoso que llevamos 3, 4 meses ¿No? De mayo para acá O sea, obviamente antes estábamos en otro proyecto Nosotros nos conocíamos A Carlos recién lo conocemos Y de repente fue como nos formamos Sí, o sea, fue algo como bien extraño Que nunca sucedió Bueno, a mí en lo personal Nunca me sucedió con ninguna banda pasada Y no por menospreciar a bandas pasadas Pero sientes como ese ponche, esa energía En que los 4 estamos como bien clavados Bien metidos Investigando a dónde podemos ir De cómo podemos tocar, bla, bla Y también lo chistoso es que Pues nos han salido tocadas de Ay, pues el otro fin Y el otro fin Y el otro fin Y desde Sí, cada 8 días Sí, o sea, desde junio para acá Hemos estado cada 8 días Toque y toque y toque Y nos ha salido, la verdad Nos ha tocado buena banda Que nos invita a buenos eventos Y aparte, bueno Se nota nosotros que ahorita lo vimos Una de las otras personas Que la verdad Son muy sencillas Y la verdad Se nota entre ustedes Que traen el desmadre Que obviamente sí Congenian muy bien Somos serios No lo creo para nada De hecho Hubieran visto todo lo que decía Y lo que decía Cuando no estábamos grabando No, la verdad es que A mí me late mucho eso De como encontrar A las personas indicadas Es como a lo mejor Encontrar así Como mencionas ahorita A tus ex bandas Es como comparar A lo mejor a tu vida actual Con las anteriores No sé si fue el mejor ejemplo Pero a mí A mí A su madre Yo creo que pudiste haber hecho Otro ejemplo Ya lo dijiste No No la entrevista de banda Porque como que Vas mejorando con cada relación Entonces A lo mejor Esta es como la chingona La que me centra Y qué bueno Que cada uno de ustedes Le esté echando ganas Porque hay muchos güeyes Que nada más Un güey de la banda O todos son los que me gustan Cuéntanos Madison ¿Cuál es la esencia De la banda? Pues bien La esencia es A lo que estamos tirándole Lo que bueno A mi parecer Yo creo que están de acuerdo Todos Es una onda Muy energética Es un rock Tipo Alternativo Tiene pop Tiene heavy Si tú quieres Es una mezcla De todo ese tipo Pero Nos estamos concentrando Mucho más bien En la energía En la energía Que expresamos Casi siempre Se nos regresa Entonces nos concentramos Más bien Que tenga punch Que el beat sea poderoso Si Yo fuera de cámara Le comentaba a Carlos Que cuando vimos un video Que un video Que tiene ahí en Youtube Que lo subieron Hace unos meses Apenas Yo le comentaba a Fernando Que tienen Como que bueno Esas como influencias Tipo como División En sus buenos tiempos Obviamente Y eso Fue lo que me gustó Es toda la energía Que transmiten Desde la rola Hasta el video Como está grabado La cual está muy chingona Deben toparlo Ahí en las redes sociales Por favor Es algo muy chido Aquí se está escuchando De fondo Su música De todos Ahorita la va a poder Disfrutar usted Totalmente en vivo ¿Qué está haciendo Madison Ahorita Hay un EP Un LP Que se viene Cuéntenos Para que la banda Se entere Tenemos Exactamente Venta que venía Con Piola En camino Estamos platicando Sobre el EP Y también hay un video Para diciembre Ya para Con todo Próximo año ¿Cuándo sale? Pensamos Entrar a finales O principios Bueno Finales de noviembre Ya tienen unas rolas grabadas Me imagino Tenemos tres rolitas grabadas En SoundCloud Pero pues obviamente Es como La muestra de Y la idea es Como dice Angelito En diciembre Meternos duro al estudio Y empezar un poquito más Como A formalizar este rollo Como Madison Y el concepto que traemos No, muy chingón Muy chingón La verdad Esperemos verlos aquí Cuando traigan ya su EP Porque Pues todos los que vienen Los que traen EP Regalan uno para la banda Entonces ustedes No pueden deberle A la banda SP Cuando lo tengan Es una ley Es una ley Si tienen EP Uno para la bandita Que siempre está apoyando Madison Gracias por entrar En el desmadre Con la entrevista Pero saben que hay una dinámica Siempre en Zona Backline Y es sorpresa Lo que les comentaba Se ponen muy nerviosos Todos cuando llegamos A esta parte de la entrevista Esta dinámica Fue una de las Este Últimas que hemos inventado Que se han hecho Es un clásico En Zona Backline Ya se ha hecho varias veces Y a nosotros gusta mucho Porque salen un poquito De trapitos al sol No demasiado Los que deberían de salir Ninguna banda ha dicho de más Y ustedes van a hacer La No van a hacer Se llama Te bajaste compadre Se llama así Porque pues vamos a ver Si se pasó el compadre Con la respuesta que dijo O si fue leve No mi querido Rix Exacto Se le van a hacer una serie De preguntas Van a elegir Un número de uno al cuatro Exacto Una pregunta cada uno Un poquito Como lo podríamos decir Mi querido Rix Podríamos decir Un poco íntimas Tanto Entrando en la banda Obviamente Esto va a ser Un tono de desmadre También para no lo vayan Para no lo vayan a tomar A mal O algo así Exacto Así entonces Van a quemar A lo mejor Alguien o uno De sus compañeros Por ahí Yo creo que ella Va a quemar A lo mejor Esperemos Esperemos que no Porque en zona Backline Siempre salen Las bandas Se deshacen Entonces Esperemos que a ustedes No les pase Entonces mi querido Rix Empezamos de allá Para acá Como ven Exacto Les late Les cogen un número Del uno al cuatro No sé ¿Qué número El tres Uno Cero Tres, dos, uno Y cuatro Empezamos por allá Empezamos por allá Mi querido Rix Por Piola El tres Por favor A ver Piola A ver Cuéntanos ¿Quién tiene más Pegue con las fans O los fans? Birman ¿Has discutido Por alguna situación Que involucre Mujeres o hombres Y alcohol? Que involucre Qué pregunta tan larga Te ves Que involucre Que pelea con hombres Y demás Es Sí Andrey Tenía ganas Con otro chavo Y al hacer No El que tiene más Pegue Este El que tiene más Pegue Yo creo que es el Andrey Acámate A ver Que me desmientan Mis compañeritos Por favor Dami Que digan Que digan También Andrey Andrey Yo que Ángel Ay papayas Discusión Yo digo Que se decidan Por uno Porque yo no me voy A ver Que se paren A modelar Que la banda Vos Y Había otra pregunta No es que dijiste Ah pero como conflicto Pues es que no Sí Alguna vez Dijiste el número 2 ¿Verdad? Ok El número 2 Cuenta una historia De infidelidad Sí es la más fuerte Es la más fuerte De infidelidad Que te haya contado Alguno de los integrantes Claro Omitiendo nombres Porque no queremos saber Quien lo hizo Ni nada Obviamente también Si hay un lugar Que lo pueda delatar Omítelo Se está delatando Solo Una historia De infidelidad No yo creo Que no hemos llegado A ese punto Entre nosotros O sea si Algo me dice Que está mintiendo No es la verdad Es la verdad Sabes que Llevamos estos 3 meses Juntos Tocando Ensayando cada 8 días Ya tocando cada 8 días Pero no hemos tenido La oportunidad De a lo mejor Ir a cotorrear Juntos todos Entonces Todavía no llegamos A ese punto Ok Esperemos que no llegue No porque No claro que sí Clean Exacto El número 1 Mi querido Riggs Por favor Bueno Quema uno de tus compañeros En una situación Vergonzosa Que hayan vivido En estos 4 meses Que apenas se conoce Bueno que se han juntado Pues Debe haber pasado algo En estos 4 meses No creo que es mía ¿Sí? Bueno Cuando estaba con ellos Hace 2 o 3 años Yo siempre llegaba A tiempo O 10 minutos antes Ellos llegaban tarde Entonces yo siempre Quemándolos un punto Ya 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 los quemó No Cuando Yo siempre tengo sueño Entonces yo en el piso Me dormía Y todos pasaban Como hay una iglesia Acerca donde ensayamos Toda la gente pasaba En el piso O sea Como vagabundo Te dormiste ¿De verdad? Sí O sea Te auto quemaste tú mismo No Pero está chingón Porque O sea Tú sí estaba muy cabrón Tu sueño Bastante Bastante Verga No me gustó Más de burla Es de orgullo De decir Dormiste ahí hermano Eso es de machos Pechos peludos Y todavía traía Sin celular Y traía como 500 pesos En propina Y una vez que fui a Alforzo A ver a Iron Maiden Ajá También O sea Te gusta Entonces ya es como parte tuyo Es parte mía Perfecto Entonces la número Cuatro La última ¿Qué es lo más raro O extraño Que has hecho En el escenario De algún Lo más raro O extraño No sé Alguna vez No con Madison Pero alguna vez Me aventaron Una tanga ¿Sí? Y estuve Era como música De sax Exacto Ya vimos Desde el pegue No ¿Y qué hiciste? Probablemente iba Para el baterista Y me cayó ¿Se la regresaste? No Estuve tocando Con la tanga En el clavijero De mi guitarra Todo el tiempo Y creo que es lo más ¿Nunca suceso ¿Quién era? No La oí varias veces Y no De terminar Pero se me llevo Bien como mujer Pero nunca la encontré Madison Muchas gracias Por entrar en el desmadre Aquí en Zona Baclar Un aplauso Es muy fuerte para ellos Pero bueno Ahora sí nos vamos Con su musical ¿Qué se van a aventar? Sorpresa Nos vamos a aventar ¿A qué te refieres? En el bonus ¿Sí es el bonus? Sí, así es En el bonus Nos vamos a aventar La de sí Ok Entonces amigos Vamos a dejar Que se prepare Madison Y regresamos al musical En Zona Baclar Un fuerte aplauso Para ellos Hola Nosotros somos Madison Y esto es ¿A qué te refieres? Estamos en Zona Baclar ¿A qué te refieres? ¡A qué te refieres! Si yo te lo di todo Mi vida y mucho más ¿Por qué te empeñas a jugar con mi ansiedad? ¿Ya qué pasa? Si te quedas o te vas No sé Y me duele Pero vas a regresar Tema aquí Frente a mí Por favor Dime a qué ¿A qué te refieres? Cuando dices que te vas Como si algún día No podrás olvidar ¿A qué te refieres? Sé que no dices la verdad Sé que no dices la verdad Que tú me fete a frente Pero no lo puedes ocultar En el que has pensado, no lo has querido hacer Lo has extrañado, eso lo puedo entender Bésame, como la primera vez en que se encuentro No nadie lo vuelves a tener Ven aquí, frente a mí, por favor Dime a qué, a qué te refieres Ves, cuando dices que te vas Cómo se ha cumplido, al fin de la soledad A qué te refieres Sé que no dices la verdad Dejame frente a frente, no lo puedes ocultar ¡No! 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 ¿A qué te refieres cuando dices que te vas? Como si algún día me pudieras olvidar ¿A qué te refieres? Sé que no dices la verdad Vente de frente a frente, no lo puedes ocultar I can see the tears, I can see the tears, I can see the tears Oh, no, no, no Y bueno amigos, ya acabamos de tener a Madison Y para esto también dígale a la banda que fechas lo pueden topar, los pueden ver, conocerlos Bien, entonces pues vamos a estar el 6 de septiembre en el Centro Cultural Carranza El 20 de septiembre en el Monster y el 27 vamos a estar también en el Real Under Ahí también chequen nuestras redes sociales, nos pueden buscar como Madison Band, Madison con doble S En Facebook, Twitter, SoundCloud, Instagram y de ahí para el Real Hi-Fi, hi-fi todavía En el hi-fi, hi-fi Muy bien amigos, de verdad Madison, les deseamos toda la suerte del mundo Que les vaya muy chico, los esperamos de vuelta para el EP, para el regalo de la bandita que siempre está esperando el EP Y bueno amigos, recuerda que si quieres tu banda aparezca aquí, mándanos un correo a zonabackline.com Zona Backline Bueno, el Facebook, nada más póngale Zona Backline y ya mandan el mensaje Ahí luego lo aparecías Exactamente ¿Sí? ¿Seguro? La banda confía en Timmy Claro que sí, claro que sí Bueno amigos, ahí estuvo el programa, un fuerte aplauso para Madison Hasta la próxima Como humo de vapor E invasor Le que amazor